Lo importante es que empiecen a bajar programas nacionales que tienen la necesidad de adecuarse a la realidad socio-económica de nuestros niños infractores de la ley penal. Lo cierto es que vamos a ver de qué se trata. Recién vine justamente invitado por el Ministro de Desarrollo Social. Todo lo que hace a trabajar en forma integral con respecto a los niños, niñas, adolescentes que cometen inicio penal, bienvenido sea, porque es un problema de todos. Y la respuesta la vamos a tener que dar entre todos. Quizás, no sé si llamarlo preocupación la palabra, pero la idea es que en Misiones no se instale, digamos, esta cuestión de que un menor lo haga habitualmente algún tipo de delito. Me refiero al chico de 14 años que hace poco apuñaló a un preceptor en la escuela, pero eso quizás se ve más en otras provincias, no tanto en la nuestra, pero la idea es un poco hacer una especie de prevención con programas de este tipo. Son programas que son preventivos, son programas que en definitiva tratan de reintegrar socialmente al chico de la ley penal a la sociedad y a la familia. No es menos cierto que estadísticamente está demostrado que no ha subido mucho los chicos que cometen inicio penal. Hay una franja de niños, niñas de 14, 13, 12, 11 años que sí agravan algunos hechos puntuales, pero tenemos que mirarlo con preocupación. Lo cierto es que todos los programas que traigan aparejado tratar de trabajar socioeducativamente con los niños que cometen infracción a la ley penal, bienvenido sea.